Música Pues yo empecé a actuar cuando cumplí 18 años Bueno, en el instituto ya hacía teatro en el instituto y luego estudié la carrera de arte dramático desde que soy pequeño desde los 9 años ¿Tú? ¿Cuántos años? Yo tengo 29 años ¿Cómo? ¿Como yo? ¿Ah, sí también? ¿Sí? Justo ¿Has pasado? 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 Pues no, todavía no, nunca he estado en un nuevo programa Bueno, en la serie en la que estaba, pero yo no compartía nada con mí Pero en una serie en la que estoy, que se llama Sagrada Familia, también hay un chaval Y... pero yo no he ocurrido con esto, no he tenido la suerte ¿Tú? ¿Qué persona concibe si la funciona por muchas artistas? Claro, sí, sí, de hecho, mira, tengo una amiga que está aquí, que se llama Laura Eugenia Sánchez, que ella es bailarina Y ella tiene una compañía que hace, pues, hace baile y danza con gente con dios de la piscina Y claro, es que estoy malo Al final todo el mundo tiene algo de contar Básicamente, pues no sé, lo tenemos acá y... Gracias.